Hola, pareciera que Telmex también quiere ganar terreno en los servicios de negocios. Recordemos que empresas como Telmex, Easy, Total Play tienen su oferta comercial residencial, es decir, para las casas, y tienen su oferta comercial para los negocios. Y aparte tienen su oferta empresarial, ya para empresas grandototas. En el caso de Telmex, estaba un poco atrasadillo en términos de sus paquetes de negocios, en cuanto a las velocidades ofertadas. Miren, este video lo subí el 16 de octubre del 2021. Si bien no hablé de los paquetes de negocios, hablé de la velocidad simétrica en paquetes de negocios, aquí les muestro los paquetes de negocios para mostrarles la velocidad simétrica. Y miren, si pueden observar, lo que se puede ver primero, déjenme en cuenta el punto, es que, a ver, vamos a quitarle el sonido, para que avance. Los paquetes de internet y telefonía ofertaban una velocidad de hasta 150 megabits de velocidad. Mientras que los paquetes, igual con internet y telefonía, pero además con Netflix, ofertaban velocidades de hasta 400 megabits. Y chéquense los costos, el de 150 megabits de internet y telefonía, con un costo de... déjenme que lo atine. Un costo de 799, el de 150 megabits. Y miren, actualmente, con las nuevas velocidades, no solo Telmex cambió sus paquetes residenciales, también cambió sus paquetes de negocios. Ya oferta hasta 1 gigabit de velocidad en algunos paquetes. Nos vamos a los paquetes de negocios de Telmex. Y fíjense, en los de internet y telefonía, ofrece hasta 200 megabits por 799 pesos al mes. Y anteriormente, por esa misma cantidad, como les digo, ofrecía nada más 150 megabits. En los paquetes de puro internet, ofrece hasta 500 megabits por 899 pesos. Mientras que aquí, déjenme ver si lo saqué. O me brinqué directo a los de Netflix. Creo que me brinqué directo a los de Netflix, sí. Entonces no los podemos comparar. Lo que sí podemos comparar es que, si nos vamos a los paquetes que incluyen Netflix, de internet y telefonía, anteriormente ofrecía hasta 400 megabits de velocidad por 1.826 pesos al mes. Y ahorita, por 1.536, que es menos de 1.826 pesos, ofrece 500 megabits. Y por 2.326 pesos al mes, ofrece 1.000 megabits de velocidad. Es decir, 1 gigabit de velocidad. Entonces, por eso les digo, parece que Telmex igual ya se está poniendo las pelas en sus paquetes de negocios. Ya que había descuidado sumamente su oferta comercial. Y ahorita no solo ya ofrece nuevas cosas, sino que como que las pensó así demasiado bien. Para así darle duro a la competencia. Y ahora sí que parece que sus dotes monopólicos están saliendo otra vez a la luz. Y al ser el monopolio, tiene mejor infraestructura a todo. Y por eso puede hacerle esto a las otras empresas sin que le afecte gran cosa o casi nada. Y al ser el monopolio, tiene mejor infraestructura a todo.